Buenas tardes, bienvenido a este acto organizado por el Ayuntamiento de Mogán. Vamos a hablar de ayudas a autónomos y pequeños y medianos empresarios. Ya sabemos todos la situación que estamos viviendo. Cuando el COVID nos ha maltratado y de qué manera, hay unas ayudas que el Ayuntamiento pone a disposición de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios. Y lo que se trata aquí es de ayudar un poquito en la posibilidad de que ustedes puedan pedir, solicitar esas ayudas. Lo que vamos a hacer es un encuentro en el que todos los problemas que ustedes puedan tener, vamos a tratar de resolverlos hoy. Y les vamos a poner cara a las personas que ha dispuesto, por mi acción de ATA, el Ayuntamiento de Mogán, para que todos los autónomos, todos los pequeños y medianos empresarios del municipio puedan preguntar. Hoy van a saber, van a ver a la persona con la que van a hablar a partir de ahora con el teléfono. Ya saben que esto termina a fin de julio, con lo que tendríamos que darnos un poquito de prisa para tratar de conseguir todas esas ayudas. Estamos esperando todavía más compañeros que van a venir, pero vamos a empezar ya, porque si no se nos hace un poquito de noche. Y yo sé que todos tenemos un poquito de prisa, siempre tenemos cosas que hacer. Va a comenzar el acto, la alcaldesa del municipio ha sido la persona que ha puesto en marcha todo este dispositivo para que todos los autónomos, todos los pequeños y medianos empresarios de Mogán pudieran tener la posibilidad de hacer preguntas para que le pudieran ayudar de cara a conseguir esas ayudas. Onela, bueno, es la alcaldesa del municipio de Mogán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como ha dicho el compañero Gregorio, como municipio turístico, el 98%, prácticamente el 98%, el 97% de los que aquí estamos y los que representa el municipio de Mogán son pequeñas y medianas empresas, autónomos mayoritariamente. Y bueno, el año pasado, quiero recordar, no recuerdo muy bien la fecha, llegamos a un acuerdo con ATA, con la Asociación de Trabajadores Autónomos, donde firmamos un convenio de colaboración para darle información más directa a los afectados y sobre todo por esta crisis económica que está tardando mucho en salir. Entonces, bueno, es una disposición por parte de ellos que a ellos ahora ahondará mucho más en lo que hacen, sobre todo para ayudar, asesorar, independientemente de que cada uno, como ya conocemos, tenga sus asesorías fiscales y laborales. Pero si bien es cierto, ellos son los que se sientan en la mesa junto con la COE y Moncloa, el Consejo de Ministros, una parte donde se negocian todo tipo de líneas de ayudas y demás. Entonces, es importante haber llegado a este acuerdo y sobre todo que tengan ustedes una línea directa con ellos y sobre todo lo que hablábamos ahora de forma privada. Y esta es una iniciativa que arrancó el año pasado, precisamente porque si bien es cierto que somos muchos en el municipio de Mogam, todavía no terminamos de arrancar con una organización o un referente que los coordine a todos. Entonces, bueno, hemos buscado ese vehículo con ATA, donde se está creando una base de datos, donde están registrados todos ustedes y a partir de ahí empezar a trabajar no solo a través de ATA, sino a través del Ayuntamiento de Mogam. ¿Y por qué digo esto? Pues bueno, pues la semana que viene seguramente ya se publicará, se aprobará en la Junta de Gobierno Local el medio millón de ayudas que va a disponer el Ayuntamiento de Mogam precisamente para ustedes, donde se tendrán que cumplir unas bases, unos requisitos y podrán optar a ellos. Y bueno, y como vayamos viendo cómo se va generando la situación y cómo se va llevando ese tipo de ayudas, pues tendremos que poner a disposición seguramente, pues quizás más efectivo para llegar a cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a ir testando cómo van las inscripciones por cada uno de los afectados y en base a eso, pues miraremos desde el Ayuntamiento de Mogam cómo vamos evolucionando. Si bien es cierto también que el Ayuntamiento ha llevado a cabo una otra serie de actuaciones, de bonificaciones, como es el dominio público, es decir, desde hace ya un año, desde la pandemia, no cobramos el dominio público en las terrazas, cuando hay muchos aquí que se benefician, como no puede ser de otra manera. También los mercadillos tampoco, que es uno de los grandes factores también del municipio de Mogam, en los dos mercadillos que no se han desarrollado, pero bueno, no se le puede aplicar la tasa. Y también lo que es en la tasa de residuos sólidos, que nuevamente lo hemos bajado al mínimo y sobre todo aquellos empresarios que llevan cerrado y acrediten con un certificado de responsabilidad, hola Cristóbal, buenas tardes, pues bueno, se les aplica el mínimo de tasa, ¿vale? De todas maneras, hay muchos aquí que son del Centro Comercial de Puerto Rico, de las diferentes fases, donde si acuden a su presidente o a su administrador, saben cómo funciona. De lo contrario, bueno, estamos aquí para solucionar cualquier tipo de dudas. Lo importante es que entre todos avancemos y bueno, estemos a disposición de cada uno de ustedes de las dudas que puedan tener. Agradecer a ATA, agradecer a Agustín Manrique de Lara, a Cristóbal, que siempre de la Confederación de Empresarios, que son los que nos han ayudado, sobre todo en un tema tan importante que hemos padecido, sobre todo en esta zona de núcleo turístico como fue la inmigración, que nos dieron el apoyo total y absoluto a los empresarios. Y bueno, agradecerle su presencia aquí y al resto de los compañeros. Y entendemos que esto, el convenio que firmamos, que no me acuerdo cuándo fue, creo que fue el año pasado, entiendo que habrá que renovarlo porque tenemos que crear entre todos, y así les invito a todos los presentes, a que tenemos que crear un tejido entre todos de colaboración y yo creo que el hilo conductor debe ser ata, para después todas aquellas políticas a implementar a futuro, sean consensuadas y toda aquella información que les tiene que llegar igual. Y para crear eso, porque si bien es cierto, como dije al principio, somos muchos, pero yo los tengo muy degregados y los necesito concentrar a todos para saber qué perfil tenemos cada uno a la hora de trabajar. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y aquí estamos para ayudarlos y para servirles. Gracias, alcaldesa. Saludamos también a otras personas que nos han querido acompañar en este acto. A Ustín Manrique de Lara, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, que está con nosotros. A Day Hernández, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Gran Canaria. Y también está con nosotros Pedro Andoza, que es el vicepresidente de ATA, que nos va también a dirigir unas pequeñas palabras. Vamos a ver si la compañera me deja un micro. Y Pedro nos dice unas cositas y ya empezamos de manera inmediata con el acto. Buenas tardes a todos. No les quiero quitar mucho tiempo. Primero quiero agradecerles el tiempo de estar hoy aquí con nosotros. Para nosotros es un placer. Me gustaría agradecer primero a la Confederación Canaria de Empresarios, a Ustín y a José Cristóbal, que hoy nos acompañen. También a Onalia, por confiar en ATA para desarrollar ese trabajo y ese desarrollo, ese apoyo y esa ayuda a los autónomos del municipio. Fue el primer municipio de Gran Canaria en contar con este convenio de colaboración. Y a Elio, por todo el trabajo que desarrolla todos los días detrás del teléfono para dar ese asesoramiento a todos los autónomos del municipio de Mogán y también a los jóvenes empresarios. La realidad es que esta pandemia ha golpeado muy fuerte con la crisis económica derivada de la pandemia y a Canarias la ha golpeado mucho más que al resto de municipios. Por lo tanto, es lógico que también las ayudas que vienen del Estado se reconozca también ese golpeo que ha tenido económicamente. Y por ello, esos 1.100 millones de euros, que es una responsabilidad por parte de la administración y por parte de las organizaciones empresariales, que se gaste al 100% y que llegue a todos los autónomos y empresas de las Islas Canarias. Por eso es este acto, por eso queremos incidir en que utilicen los recursos que están a su disposición en materia de asesoramiento, en el caso de Elio, con un número de teléfono directo para hablar caso por caso y poder asesorarles. Utilizar también el mail y los sistemas de comunicación que ponemos a disposición del Ayuntamiento porque sería un auténtico fracaso que quedara dinero en esa caja pública sin que llegue a los autónomos de estas islas. Por lo tanto, ese es el objetivo nuestro y simplemente quería agradecerles de nuevo el que estén hoy con todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Bien, y vamos con las personas que nos acompañan en la jornada de hoy. José Cristóbal García, el Secretario General de la Confederación Canaria de Empresarios. A mí me gustaría empezar con el papel que ha podido jugar la Confederación Canaria de Empresarios con toda esta negociación con el Gobierno de Canarias, con todo este tema de las ayudas. ¿Qué papel ha jugado la Confederación? Bien. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes a todos. Disculpen mi retraso, pero es que he cogido un atasco monumental con un accidente que ha habido a la salida de la ciudad. Llevo dos horas en la carretera. Disculpen, he llegado como podido. No sé, no sé. Es más fácil vivir en Mogán y se ahorra todos esos problemas. No, no, eso ya lo sé. Se lo digo por experiencia. Ahora viendo a la alcaldesa, me olviden un pequeño inciso. Recuerda, Agustín, el vídeo que hemos hecho para presentación de nuestra memoria en la Confederación de lo que pasó el año pasado en fotos, en pequeños vídeos, pequeños comentarios escogidos. Y sales tú en uno que de verdad cuando ves el vídeo se te encoge el estómago de lo que hemos pasado en este año, ¿no? Tú fuiste a la Confederación, acabas de salir de... Venías del Muayar, Guineguí, o como le dice el ministro, no me acuerdo cómo le decía. El ministro de Policía se puso otro nombre, ¿no? Guineguí, no sé qué, ¿no? Bueno, entonces, y la verdad que es impactante. A veces oye, tu palabra, lo que comentabas, lo que estaba pasando con la fuerte crisis que teníamos aquí con la ocupación de hoteles por el espacio turístico, por algo para lo que no existe y no tiene que serlo porque es el corazón y la forma de vivir de Canarias enteras y esta zona en particular, ¿no? Te lo vamos a pasar porque yo creo que vale la pena... Tu intervención son dos minutos, son dos palabras, pero creo que el vídeo, de verdad, Agustín, que lo presentamos a la memoria, a la gente le impactó. Y te da una imagen desde el inicio de esta alarma hasta el final. ¿Y por qué digo esto? Porque la pregunta sobre la intervención de la Confederación, y aprovecho para hacer un poco de proseritismo sobre el asocianismo empresarial y la gente de esta unidad, viene desde el principio de la pandemia, o sea, nosotros, si se dan cuenta de este paquete de ayuda de 1.144 millones de euros que viene a Canarias, parte de un fondo de 7.000 millones. A Canarias nos están aplicando un 16% aproximadamente de esos dineros, cuando nos deberían corresponder un 4%, un 5% de fusión con nuestra participación en el PIB nacional. ¿Por qué es eso? Porque Canarias ha sufrido esta pandemia con una severidad mucho mayor que cualquier parte del territorio nacional. ¿Y dónde ha estado ahí la Confederación? Pues desde el día 1. Desde el día 1 de marzo y de febrero del año pasado, hemos estado constantemente llamando la atención sobre, ojo, que esto en Canarias es más grave, que esto las empresas lo van a pasar mucho peor, que ojo, que aquí el impacto va a ser superior. Nuestros informes fueron constantes desde el principio del año, nuestros contactos con el Presidente del Gobierno, con las diferentes consejerías a nivel nacional. Eso ha ido calando. ¿Qué implica eso? Que se han aplicado más fondos allá donde se necesitaban. O sea, realmente Canarias ha sido la zona más castigada por esta pandemia y la labor que ha hecho la Confederación, por la creibilidad que tenemos, por la creibilidad que tienen todos ustedes, porque si no, no estuvieran ustedes vinculados y asociados y tuviéramos esta masa asociativa detrás, pocos casos nos iban a hacer. También fue muy útil la participación de la Confederación en todo este año en la comunicación con las administraciones públicas, con los diferentes municipios, alcaldes vinculados con el Gobierno de Canarias, la comunicación era constante. Y lo que trasladábamos a nuestros afiliados también, montamos unos servicios de comunicación muy ágiles y muy creíbles. Yo creo que la gente quería escuchar que lo que estaba pasando era verdad, que qué estaba pasando, que qué estábamos haciendo y cómo les estaba llegando, independientemente de lo que llegaba por los medios de comunicación. Y ese fue el papel. Nos adjudicaron más dinero, 1.140 y pico millones, y a partir de ahí nuestra comunicación directa con la consejería fue intentar que eso llegara a las empresas, pero sobre todo que llegara a las pequeñas empresas y que llegara a los autónomos. Eso fue un reto fundamental. La verdad que hubieron 30 borradores de expedientes, 30 borradores que estuvimos discutiendo constantemente, modificando. Ahora, si usted ve la documentación que les pedían al principio a los autónomos era para chacelerar cuando hablamos de que podían llegar a 3.000 euros para cada uno. Eso tiene que ser rápido y tiene que ser una recreación responsable. Después lo conseguimos. Conseguimos que eso se simplificara mucho. Eso no quiere decir que se tenga que tener facturas. Puede tocar en un sorteo que te venga y te pregunten en ese momento. O sea, que ojo, que no pidamos, pero yo entiendo que 3.000 euros en deuda lo tienen todos, desgraciadamente la tienen todos, o cualquier crédito. Ellos hablaban solo de créditos de deuda, de deuda financiera, financiera y no financiera, cualquier tipo de deuda. Eso también fue algo que nosotros conseguimos que se modificara, que se aumentaran los coeficientes, que se aumentaran los volúmenes, que se aumentaran... Canarias ha tenido ahí un trato especial de conseguir que nosotros podamos llegar hasta 50 millones de euros con empresas de más de 50 trabajadores. Conseguir que solo se pida auditoría a partir de 500.000 euros. Bueno, yo creo que fueron tanto los debates y las discusiones y la verdad que tuvimos recepción por parte de la Comunidad Autónoma. Seguro que ustedes me dirán, oye, yo no llego. Pues me parece engorroso, pues si llegan a ver el primer documento, pues entonces ya se echan a llorar con lo que pasaba. Los requisitos, lo que nos planteaban los funcionarios que parece que están defendiendo, no sabemos a quién, pues la verdad que al principio era tremendo, era tremendo. Para que empezaran a entender, oye, que esto no es tu dinero, que esto es un dinero que tiene que ir a parar a todos. Bueno, pues claro que sí, o sea, Canarias ha perdido en este año más de un 23% del PIB, si calculamos desde marzo hasta el primer trimestre de este año. Porque estamos hablando de un 20, no, un 23, estamos hablando de más de 10.000 millones de euros que se han dejado de facturar en Canarias. Estamos hablando de un crecimiento del paro que supera, sin lugar a dudas, el 30 y pico por ciento. Bueno, pues claro, eso no es un regalo de nadie, eso es una pequeña ayuda, que lo que debería haber llegado hace mucho tiempo, y eso es realmente grave, que no han llegado, otros países, Italia, Alemania, Estados Unidos, todos han... su medida de impulso a las empresas han sido inmediatas, si no mantenemos el tejido productivo vivo, ¿no? ¿Qué va a recuperar la economía cuando empecemos a salir? Porque es verdad que aquellas zonas con una actividad privada muy fuerte, zonas más castigadas, también tienen que ser las que más se reactiven en el momento que empiecen a abrirse, empiecen a caminar la actividad productiva, ¿no? Pues claro, si no mantenemos vivas las empresas, ¿quién va a reactivar esto después? Cuesta que lo entiendan, cuesta que esto sea ágil, aún no se están pagando las ayudas, aún no se ha cerrado el plazo, pero esperemos que sea cuanto antes mejor. Otra cuestión, antes de irnos con las preguntas que están deseando todos los autónomos, que les aclare Elliot, ¿cree realmente que esos fondos van a llegar a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios? Tienen que llegar, y yo, Luis Padrón venía hoy, no sé si vino al final, ¿no? Bueno, porque él lo está gestionando desde la Cámara también. Hemos colaborado mucho con la Cámara para que se, desde una entidad, una corporación de derecho público, pero con una gestión empresarial, pues que pudiera hacer, agilizar estos fondos. Lo último que sé es que las partidas que estaban reservadas para autónomos no se han cubierto, o sea que no sabemos si no ha llegado el mensaje, si no hemos sido capaces de hacerlo llegar, si la gente no se lo cree. Yo he visto algún tipo de publicidad, que ha dicho el Gobierno en televisión, pero me parece que no está llegando, pero que queda tiempo, y yo les animo a todos que de verdad se presenten, porque yo creo que aunque sea una pequeña ayuda, pues yo creo que va a permitirles de momento tener algún respiro, ¿no? Y los que tengan más de 10 trabajadores, pues ya saben que pueden optar a cantidades superiores, ¿no? O sea que sí, sí tienen que llegar, y sí queda un fondo y no está cubierta la parte de los autónomos. Gracias, don José Cristóbal. Vamos con Elio Martín, es el gerente de ATA en Canarias, y va a ser el hombre que les va a empezar a contestar a ustedes todas sus preguntas, yo digo para que se queden un poquito con la cara de él, que es el que les va a atender directamente con todo este tema. Y a mí se me ocurre empezar con Elio, con cuáles son los requisitos principales que debe tener un autónomo para acceder a esas ayudas. Buenas tardes, Gregorio. A ver, aquí hay que hacer una separación, ¿no? Hay que diferenciar entre la línea número uno, que va a ser para los autónomos en módulo, que los requisitos para este tipo de autónomo, obviamente, es estar en su tributación, por tributación objetiva, es decir, módulo. El alta tiene que estar en el momento de la solicitud y, a su vez, tiene que ser anterior a 31 de marzo de 2020. No se pide, que esto es un dato que ha generado mucha controversia y mucha confusión, disminución de facturación, si estamos tributando en módulo, y los típicos requisitos que siempre tienen estas ayudas, que es estar al corriente de pagos, tanto en Hacienda como en Seguridad Social. Y aquí, Gregorio, quiere hacer un pequeño matiz. Quiero recalcar esto porque lo considero importante. Una de las consultas más frecuentes que estamos teniendo es qué pasa con los autónomos que tienen deuda. Es decir, es muy común que en esta pandemia no estés al corriente de pagos con Hacienda, debas los impuestos anteriores y siempre lo que estamos recomendando, que antes de realizar la solicitud, pues tienes que hacer un procedimiento de reconocimiento de deuda tanto con Hacienda como con Seguridad Social y cuando te lo concedan, que hemos hecho la consulta esta semana y están tardando alrededor de dos semanas, realizar la petición de la ayuda. Eso es línea uno. Y para la línea dos, que es para los demás autónomos y pymes y medianas y grandes empresas, el famoso requisito del 30%. Disminución de facturación del año 2019 con el año 2020 de un 30% de tu volumen de facturación. Le vamos a sumar también el requisito que es común de estar al corriente de pagos tanto en Hacienda como en Seguridad Social. Y un detalle importante es el alta en el CEF Lawyer. ¿Qué es el CEF Lawyer? Pues básicamente es un procedimiento bastante sencillo que es sacar que tu documentación bancaria es correcta. Y esto tiene un carácter muy importante porque es en donde se te va a abonar la subvención. Básicamente, esos son los requisitos. La idea que quiero que quede clara es línea de módulos va por un lado, autónomos y pymes por otra. Otro tema también que se pregunta mucho es ¿cómo y cuándo podemos realizar la solicitud? Bien. El procedimiento está abierto desde el día 15 de junio, pero les quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Es decir, hay tiempo. La fecha de fin es el día 28 de julio y lo que estamos recomendando nosotros es que se tome con calma el hecho de calcular. Es decir, es una subvención que, como decía José Cristóbal, no es sencilla de leer. Y el autónomo tiene que tener claro básicamente tres partidas. La primera de ellas, ¿qué facturas tiene pendiente de pago? La segunda, ¿qué créditos ha solicitado? Pueden ser crédito ICO, pero también pueden ser créditos personales que el autónomo haya sacado. Y la tercera, que yo considero que es un poco la más engorrosa por la complejidad, es la famosa denominación de los costes fijos no cubiertos. ¿Qué quiere decir? Al final no es otra cosa que realizar una cuenta de ingreso menos gasto, pero desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021. Es decir, tienes que calcular todos los ingresos y gastos que has tenido durante esos 15 meses y ese importe resultante de esa cuenta pues sería objeto de la subvención. Y después hay otro tema también importante. Estamos hablando de disminución de la facturación. ¿Cómo se valora esa disminución para poder presentar las ayudas? Aquí hay casos que son bastante sencillos y hay otro tipo de casuística que son un poco más complicadas. Vamos a empezar, Gregorio, si quieres, por lo sencillo, que son autónomos o pymes o empresas que llevan todo el año 2019. Esa sencilla, facturación del 2019 con facturación 2020. Casos un poco más complejos, pues, ¿qué pasa si yo me di de alta, por ejemplo, en junio del 2019? Es decir, es facturado durante seis meses. No sería justo que el agrario comparativo sean seis meses del 2019 con 12 meses del año 2020. Pues, la solución que se ha adoptado para este tipo de casuística es que se va a anualizar. Y cuando digo anualizar, es hacer una regla de tres bastante sencilla. Es decir, imaginemos el caso de un autónomo que haya facturado 10.000 euros en seis meses que estuvo de alta, pues, si en seis meses facturó 10.000, en 12 meses habría facturado 20.000. Y es ese el importe con el que se va a cazar la disminución de la facturación del 2020. Gracias, Helio. Vamos con ustedes. Tienen el turno para preguntar las posibles dudas que puedan tener y Helio gustosamente les va a contestar. ¿Quién se atreve? ¿Hay alguien por ahí que se atreva ya a preguntar? Ahí tenemos alguien, Alba, por favor. Al final. Tenemos también algunas preguntas que nos han hecho llevar por correo electrónico y luego vamos con ella. Pero primero vamos con aquí, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Yo soy un taxista de aquí de Moján y quería saber si nosotros tenemos en 12 meses hemos trabajado unos 84 días, 85 más o menos. Tenemos derecho porque en el ayuntamiento tenemos un requisito que estamos trabajando un 80, un 20% nada más. Ajá. Tenemos derecho a las ayudas por casualidad. Pero entiendo que no es causado de baja como autónomo. No. Sí, es decir, si no es causado de baja como autónomo, lo que tendrías que... Entiendo que el CETA sí está tributo en módulos, ¿puede ser? Sí, sí, en módulos. Irías a la línea 1 que la cuantía máxima de la ayuda serían 3.000 euros. Pero tengo derecho. Sí, claro, claro, claro. Pero los ingresos en este caso también contaría como el CATA que lo han recibido casi todo. No, no, es decir, los ingresos no cuentan la prestación por cese de actividad. Son los ingresos afectos de ejercer la actividad, en este caso, el taxi. Única y exclusivamente del taxi, porque es que al final es algo que tú percibes por estar dado autónomo en el taxi. No, pero es decir, para el cálculo de la disminución de facturación no se tiene en cuenta la prestación extraordinaria de cese de actividad. Es la facturación que ejerce en este caso como taxista. Vale, vale. Gracias. Nada. ¿Alguna más por ahí? Sí, Alba, adelante tuyo. Sí, quería que me especificara cuáles son los ingresos no cubiertos para poder derramarlo. Algún ejemplo. Los ingresos no cubiertos. Bien, es decir, imagínate, te puedo preguntar a qué sector de actividad te dedicas. Taxi. Taxista, vale. Pues tienes que hacer por un lado los ingresos que has tenido, es decir, tu facturación y todos los costes derivados de tu actividad. No sé si pagas licencia, carburante, si tienes cuotas del taxi, es decir, hacer un pérdida de ganancia, ingreso menos gasto. Es que las gestorías no están informadas entonces porque nos han limitado mucho el poder para los 3.000 euros para llegar, vamos. No, pero es decir, tú acreditando todos los gastos que has tenido con la poca facturación que desgraciadamente has podido tener por la situación en la que estamos, pues ya entrarías en la línea 1. El tema aquí es hacer un cálculo contable, es decir... Es que nos han metido solo el seguro del auto, del taxi y el número del coche de todos los años. ¿Te puede poner la cuota de seguridad social? ¿La cuota de autónomo? Eso no lo han dicho nadie. Es un gasto afecto a tu actividad que tienes que soportar todos los meses. Si pagas 288 euros al mes que es la cuota mínima en un año solamente en cuotas... ¿Y si te lo da el cese de actividad te lo está pagando? Pero es un gasto que has tenido. Es decir, es un gasto que no pago. Pues muchos compañeros se están quedando atrás porque no pueden meter todas estas cosas. Es un gasto pero no has tenido el pago pero en tu cuenta de resultados lo tienes que contabilizar como un gasto. Lo preguntaré allí y lo diré. De todas formas, Elliot, hay un teléfono en el que pueden llamar todos los vecinos. ¿Me recuerdas el teléfono, por favor? Y tienen esa posibilidad. Es gratuito. Llaman y pueden hablar con Elliot o con alguien de ATA y les aclara todas esas posibilidades. El tema es aprovechar lo máximo posible todos esos recursos que están a su disposición. Por eso es esta reunión de hoy para que ustedes sepan exactamente. Tienen la posibilidad de llamar. Vamos con el teléfono. Correcto. El teléfono, Pedro. Vale. Bueno, enseguida vamos al teléfono. Vale. De todas formas lo tenemos por ahí. ¿Más preguntas? Sí, por aquí. Bueno, tenemos una atrás. Luego vamos con el señor. Sí. Buenas tardes. Vamos a ver. ¿Se considera deuda pendiente en este caso como usted decía antes Hacienda Seguridad Social si resulta que si tú no estás al corriente de la Seguridad Social y con Hacienda no tienes derecho a la subvención porque no te van a dar en este caso la certificación de estar al corriente? Correcto. Es lo que comentaba al principio y es una de las dudas que más estamos teniendo. Aquí el procedimiento es hacer un reconocimiento de deuda y cuando te lo concedan aunque sigas teniendo la deuda para Seguridad Social y para Hacienda costas al corriente de pago. Es decir, eres objeto subvencionable porque has reconocido esa deuda te han impuesto un plan de pago y estás al corriente. Disculpa también Jacinto en las bases que va a sacar el ayuntamiento precisamente también viene eso porque es por la ley de subvenciones y es obligatorio. Entonces en las bases del ayuntamiento que sacaremos la semana que viene o la siguiente también dice que si tienes deuda con la Seguridad Social o con Hacienda tienes que hacer un reconocimiento y eso se facilita o poder optar a la subvención. ¿Vale? O si alguien tiene deudas con el ayuntamiento en agua, en IBI o en basura o en algún tipo de impuesto o tasa con hacer la solicitud de fraccionamiento también puedes optar a la subvención. Correcto. Esa es la clave para la gente que tiene esa deuda. ¿Por qué? Porque la ley de subvenciones a nivel estatal te dice que si tienes alguna deuda con algún organismo o con alguna administración te impide optar a subvención pero después hay un resquicio por ahí que aprovechamos que te lo da la ley que si haces un reconocimiento de deuda por parte de Hacienda o la Seguridad Social o solicitas el fraccionamiento de cualquier impuesto o tasa en el ayuntamiento puedes optar y te sea aceptado claro está. Sí, pero en este caso hay fraccionamiento que realmente como haya dejado de pagar una mensualidad resulta que a la siguiente te pasa la totalidad de los fraccionados pero ya a la ejecutiva. Bueno, eso hay que verlo hay que verlo caso a caso. No, te lo digo con el cimiento de causa. Gracias. hay que verlo caso a caso. Si quieren apuntar el teléfono Yanira ha estado rápida hemos sido más rápidos nosotros lo siento pero Yanira ha estado 828 828 12 42 39 les repito 828 12 42 39 es un teléfono en el que pueden llamar y les van a facilitar todas las cosas que necesiten para poder solicitar las ayudas. Teníamos otra por ahí Alba a tu derecha a tu derecha el señor también quería preguntar Buenas tardes Buenas tardes Mire, yo soy un empresario ¿puedo hacer una pregunta sobre CC? ¿Ayuda a CC también con ustedes? Sí, por supuesto Mire, entonces el gobierno me pagaba ayuda a CC hasta septiembre del año pasado Vale me cumplí 65 años pero no tenía derecho de jubilación Fremap me denegaron esta ayuda pagaron hasta septiembre 30 pero después no me lo pagaron Hicimos recursos vino aprobado que lo pagaron hasta 31 de enero pero como no vino ingreso a mi cuenta llamé otra vez Fremap hice reclamación y me dijeron que ya está denegado de nuevo de Las Palmas o de Central de Madrid yo dije ¿por qué? dice no, usted tiene una edad de jubilación y yo le dije mire que yo fui a como se llama en vecindario en seguro social y me dicen que no usted tiene que cumplir 66 años 7 meses o cotizado 37 años 3 meses correcto y en su momento no estuve cotizado 37 años 3 meses ahora sí pero tampoco me aceptan entonces yo no he tenido ni ayuda a CC ni jubilación y fíjate había un momento en octubre final cuando me aceptaron Fremap que sí me va a pagar todo anterior y ya está correcto pero al final me mandaron otra carta escrito porque lo pedí y me lo mandaron que no que denegaron de Las Palmas y ahora ¿qué tengo que hacer? porque no tengo ninguna entrada encima local nuestro está cerrado porque como no hay nada no puedo sacar empleados de ERTE ¿qué tengo que hacer? tengo el número suyo también que me grabé voy a llamar personalmente voy a pedir una cita sí ahí lo que tenemos que hacer es con la última resolución de la mutua presentar un recurso que nuestro equipo jurídico lo presenta porque efectivamente el cese de actividad no es compatible con la jubilación siempre y cuando no hayas cumplido el tiempo máximo de jubilación es decir en tu caso tienen que pagarte los cuatro meses de prestación por sexta actividad me vino probada y todo correcto pero al final no me pagaron mandaron otra carta que no usted tiene 65 años sus fechas en septiembre y no tiene derecho pero yo no soy jubilado tampoco tengo derecho exacto presentamos un recurso ante la segunda resolución que a simple vista tiene toda la toda la papeleta de que te tienen que abonar con carácter retroactivo los cuatro meses de prestación por sexta actividad entonces ¿puedo llamar usted cuál? ¿hay algún horario? ¿qué horario puedo llamarse? de 9 a 5 de lunes a viernes de 9 a 5 ajá 1 a 5 vale muy bien muchas gracias bien vamos con delante tuyo bueno vale 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 buenas tardes hola buenas tardes primero gracias porque yo soy de Playa del Inglés y me he enterado porque cada semana tengo una información de alta directamente porque soy socia desde hace muchos años mi pregunta era solamente esta yo tengo un pequeño restaurante en Playa del Inglés desde hace 40 años ahora mismo estoy cerrado estoy cerrada porque el restaurante trabaja solamente con el turismo que viene de fuera no tengo deuda porque de mi bolsillo he pagado todo lo que había que pagar proveedores he pedido un pequeño ICO al banco de 30.000 euros este ICO ¿puedo pedir ayuda para que para que me lo devuelva? correcto me lo devuelva es decir no solamente tienes derecho a meter ese ICO en la ayuda sino tienes que hacer esa contabilidad tienes que hacer ingresos menos gastos desde marzo de 2020 a 31 de mayo de 2021 y ese resultado imagínate que aunque lo hayas desembolsado con tus recursos no deja de ser un gasto es decir has hecho tú el pago pero es un gasto contable hay una pérdida contable que también sería objeto subvencionable esto como PYME pero yo soy autónoma y cobro el alquiler de un local que no me está pagando el alquiler porque está cerrado ¿te puedes ponerte el micro que no te escuchó? ah sí, perdón soy también autónoma y pago tengo un pequeño local que me da un alquiler en este momento no estoy cobrando porque está cerrado que no puede trabajar todo este alquiler que yo no he cobrado ¿puedo pedir ayuda como autónoma o no? primero por parte el restaurante entiendo que está a nombre de una sociedad limitada sí vale es decir aquí hay que diferenciar que tienes que revisar dos solicitudes vale una por el CIF como PYME exacto y otra como autónoma y como autónoma lo que tienes que hacer es otra vez los ingresos menos gastos y la pérdida contable que hayas tenido en tu actividad como autónoma es decir imagínate que has tenido gastos del mantenimiento de tu piso es decir aunque no hayas recibido la remuneración entiendo que te ha generado gastos sí porque también he pagado ¿cómo se llama? el IBI del ayuntamiento correcto la comunidad del sitio y el importe mínimo de esa ayuda son 4.000 euros vale y sin tener que justificarlos es decir por haber por haber tenido esa caída de facturación que en tu caso entiendo que lo cumple porque si te ha dejado de pagar sí no me ha pagado porque no como que no tampoco puede ahogar a una persona que no está trabajando exacto pues con la información que me das aparentemente y a priori vas a optar tanto a a la del restaurante vía vía SL como a persona física sin problema vale muchísimas gracias un placer bien vamos ahora enseguida vamos con el señor que estaba pidiendo también Alba pero Pedro va a dar otra posibilidad si quieren apuntar otra posibilidad de teléfono más personalizada más directa enseguida nos lo nos lo cuenta Pedro quería ponerle un poquito el teléfono al que llaman ustedes el 828 vale que se lo vuelvo a repetir el 828 124 239 es un teléfono especial para el ayuntamiento de Mogán y para los autónomos de la localidad que cuando ustedes llaman si es fuera del horario pueden dejar un mensaje una locución un mensaje de voz que le llega directamente a Helio vía correo electrónico con lo cual dejan su dato y ahí verán que Helio le devuelve les pongo la locución para que sepan cómo funciona y vamos lo tengan a su disposición porque veo que hay muchísimas preguntas y no quiero que nadie pues se quede con una parte con duda o lo que sea vamos a ver bienvenido al servicio de atención al autónomo ofrecido por el ayuntamiento de Mogán en colaboración con la asociación de trabajadores autónomos después de esto sale el contestador y ahí dejan pues la consulta y vuestro dato teléfono por la manera que lo quieran contactar y a Helio le llega directamente aunque sea fuera de horario al correo electrónico vale no es un teléfono donde haya todos los sea un soporte a muchos autónomos sino es especializado para los autónomos del municipio con lo cual será mucho más accesible solamente era eso para que se quedaran en ese sentido tranquilo vale muchas gracias muchas gracias Pedro gracias vamos con más personas que quieren preguntarnos si buenas tardes hola buenas tardes mi nombre es Florencio Pacheco y quería hacerle una pregunta y después confirmar lo que acaba de decir el secretario general de COI la pregunta es que usted ha hablado y creo que he entendido ahora cuando contestaba también a la anterior persona que ha formulado una pregunta sobre ayudas era si las ayudas también llegan a los alquileres si por ejemplo las personas que durante este tiempo les han reclamado el 100% del alquiler de los locales aunque estuvieran cerrados hay casos que conozco que son compañeros míos que vivimos en la misma zona comprende y me gustaría saber si esas ayudas también llegan para estas personas que ahora mismo no pueden estar aquí puede ser que esa ayuda llegue ya digo porque tienen pendiente alquileres de pago es decir entraría dentro de la tercera parte que es la de ingreso menos gasto es decir el alquiler es un gasto operativo de la actividad y lo que te va a hacer es descontar el alquiler a tu cuenta de resultados y si te sale negativa es cuando es objeto subvencionable es decir es una partida más dentro de los gastos subvencionables igual que si fuera un crédito correcto exacto correcto es decir cuando hagas esa cuenta de resultados pues metes el coste del alquiler que entiendo que es uno de los costes que mayor pesa dentro de la cuenta de resultados de los autónomos y solamente confirmarle que es cierto llegan tarde llegan muy tarde son 16 meses 16 meses en zonas donde solamente dependemos del turismo no de los vecinos no no tenemos vecinos tenemos turistas y son 16 meses donde yo conozco varios restaurantes que han abierto y se han ido con caja a cero durante el día y a lo mejor cuando hacían 50 euros era un buen día por eso le digo que reconozco que usted tiene toda la razón se llega bastante tarde son 16 meses no le culpo a usted de nada en absoluto sé como funciona somos totalmente conscientes de eso sé como funciona la administración y es triste ya lo digo porque hay gente que quizás no pueda levantar cabeza no entiende y somos pioneros somos los que hemos levantado la industria dentro de este municipio necesitamos ayuda de verdad gracias muchas gracias señor por aquí hay otro señor más que quiere preguntar Alba ¿qué tal? buena tarde una pregunta yo soy autónomo vengo de Playa del Inglés fue invitado llevo un negocio de iluminación LED ¿perdón? iluminación LED ajá a lo mejor me puede escuchar mejor así gracias disculpa vale le quería preguntar primero y antes de todo si el número de teléfono que vi es de Mogana ¿hay algún? o al mismo número podemos llamar sin problema los otros de Playa del Inglés ¿me das otro? vale perfecto primero segunda pregunta me vi también involucrado con el tema este en una bajada de digamos pérdida digamos más de 35% ¿puedo beneficiar de algunas ayudas? me saqué un crédito ICO de unos 40.000 euros porque teníamos en aquel momento varias facturas por pagar vale y claro debería hacer frente y no quedarme atrás porque lo sé me comentas que tu facturación del total del 19 con respecto al 2020 es superior a la disminución es superior al 30% sí por supuesto es decir encajas dentro y por tu sector de actividad no creo que estés en módulo sino estarás en en módulo ah estás en módulo sí tienes que pedir línea 1 cuando hagas el formulario de solicitud línea 1 y puedes poner el importe total del crédito ICO lo que pasa que vas a tener una limitación de que al estar tributando por módulos la ayuda máxima son 3.000 euros en tu caso te corresponden 3.000 euros de ayuda vale y otra pregunta si no le importa el año pasado salió unos bonos unos bonos para pasar la empresa a digitalizar bonos de transformación digital exactamente pues he presentado todos los papeles después de casi te puedo decir 5 o 6 meses me vino denegada pero no tienes un teléfono donde puedes preguntar no tienes teléfono no contesta nadie no lo sé si hay alguna forma o otro correo por donde podemos acudir a este tema y poder sacar yo lo que siempre recomiendo para todo este tipo de problemática es hacer la consulta vía telemática es la forma más fácil y más ágil que las administraciones públicas tienen a día de hoy para contestarte y me consta que el departamento de transformación digital creo que se llama ASISI contesta con bastante agilidad es decir le tendrías que tramitar la consulta pero vía telemática es decir al correo que tienen ellos disponibles el teléfono siempre es un poco más complicado vale pues intentamos otra vez a ver ok gracias gracias muy amable alguna pregunta más por ahí alguien que tenga alguna otra duda por ahí hay otro señor Alba me ha dicho que aún no se están pagando las ayudas hasta el cierre de plazo perdón que las ayudas de los 1.100 euros que nos empezaran a pagar hasta el cierre de plazo el 28 de julio si yo ya he presentado lo de la ayuda de los máximos 3.000 euros y si quieren gestionarlo rápido y dar la solución antes porque no empiezan antes empiezan a pagar hay que esperar al 28 de julio lo que nos comentan es que están ya resolviendo expedientes ahí ya no te podría dar qué fecha de pago pero ha dicho que no se paga hasta el 28 de julio no se empieza no, no es decir que no se cierra el plazo de solicitud hasta el 28 de julio si yo lo he entendido antes que no se empezaba a pagar hasta que no, no es decir que el plazo de solicitud es desde el 15 de junio hasta el 28 de julio si pero vamos no van a empezar a pagar antes del final de mes no le quepa a usted la menor duda con que digan que sí no lo van a hacer no lo van a hacer no, por eso digo que sí tienen plazo para terminar de pagar 31 de diciembre eso no es una obligación que tienen van a intentar yo sé que agilizarlo todo pero no van a pagar antes que acabe el plazo de presentación como están diciendo que quieren agilizar todo tanto tanto, tanto, tanto y eso ya para algunos eso sería fundamental para todos gracias más preguntas ¿más dudas? ¿más dudas? Alba tiene por ahí tres que han venido también por correo electrónico si te parece las escuchamos Alba y nos contesta Elio ¿qué tal? buenas tardes bueno pues estas son tres preguntas particulares que han llegado la primera de María tengo una pérdida de facturación de más del 50% pero no tengo deudas porque me he mantenido al día tirando de mis ahorros me han dicho que no me pertenece la ayuda ¿es cierto? me alegra Alba que salga esa pregunta porque la verdad que ha generado mucha controversia es decir porque si te lees el boletín oficial a priori ese es el mensaje que da hemos hecho las consultas pertinentes y si no tienes deuda si estás al corriente de pago si has utilizado tus recursos propios y no has tenido que financiarte tienes derechos si cumples con la disminución del 30% es el derecho a tener la ayuda mínima de la línea 2 que son los 4.000 euros es decir si no tienes deuda no tienes pérdida contable y no tienes facturas pendientes de pago pero si has sufrido una disminución de la facturación te acoges a esa ayuda mínima de los 4.000 euros perfecto vamos con la siguiente aquí está Anabel le debo a mis proveedores facturas de enero del año pasado porque sufrí cancelaciones en las reservas de mi negocio y empecé a notar la bajada de facturación además un préstamo personal de febrero del año 2020 que pedí y un crédito ICO en julio ¿puede incluir todo en la ayuda que ya se ha derivado por la pandemia? es una pregunta completa vamos de lo sencillo a lo complejo el crédito ICO si te entra todo ¿por qué? porque lo has pedido posterior a la pandemia las facturas pendientes de pago tienen que ser a partir de marzo de 2020 si tienes facturas en enero no te entran porque no ha sido periodo COVID y la otra deuda que tenía era préstamo ICO préstamo personal de febrero del año 2020 el préstamo personal no te entra para amortizarlo pero si tienes cuotas impagadas imagínate que no pagaste el mes de julio que no pagaste el mes de agosto esas cuotas impagadas que estén dentro del periodo marzo 20 mayo 21 si entraría pero no podrías pedir ayuda por la totalidad del crédito personal que pediste en febrero perfecto y la tercera pregunta es de Félix soy autónomo y tengo dos empleados les debo algunos meses atrasados de sus nóminas ¿puedo pedir la ayuda para pagar sus nóminas? vale primero es decir puede que le debas a tus empleados tienes que ver si también debes a la seguridad social si estás al corriente de pago es decir si a lo mejor pagaste las cotizaciones correspondientes a esas nóminas y no y no lo que es el salario neto al trabajador si es dentro del horizonte temporal que es algo que quiero repetir porque es la clave para sacar las pérdidas si son deudas de nóminas entre marzo 2020 mayo 2021 las podría meter dentro de la subvención en el apartado de deuda no financiera al final es una deuda que tiene el empresario con sus trabajadores pues estas son las tres cuestiones que nos han ayudado de particulares había un señor ahí atrás no sé si le contestaron la pregunta no vamos a ver si íbamos también aclarando más cosas hola buenas tardes mi duda era con la primera pregunta que dijo la compañera tuviste la respuesta pero era para el que iba en la línea 2 nosotros que pertenecemos al sector del taxi vamos en la línea 1 yo por ejemplo estoy en ese caso y otro compañero también con nuestros ahorros mi taxi lleva parado todo el año desde marzo hasta el mes pasado que lo puse a trabajar ingresos cero yo he ido cogiendo mis ahorros para pagar las deudas vale el tema de cooperativa el tema de seguro seguridad social todo ahora mismo no tengo deuda ninguna tendría derecho estando en la línea 1 tienes que hacer el cálculo es decir aunque tú hayas pagado esas deudas esas facturas al final es un gasto que te has generado y tu ingreso ha sido cero o a ingreso mínimo haz el cálculo haz la diferencia de todos los gastos que has tenido con los pocos ingresos y si te sale negativo que en teoría es que ya solamente en seguro de cotización de seguridad social son más de 3.000 euros al año en gasto son 15 meses entonces haciendo esa diferencia lo más probable es que te salga esa pérdida contable vale dentro de los gastos entonces si podría poner los seguros sociales tanto autónomo como los de trabajadores exacto porque es un gasto afecto de tu actividad aunque lo haya pagado claro es decir aquí hay que diferenciar gasto y pago lo que se está pidiendo son los gastos independientemente de cómo lo hayas pagado si has pedido un crédito ICO si lo has desembolsado de tus ahorros es un gasto afecto a tu actividad económica vale y ahora yéndonos un poco más allá sí con futuras comprobaciones ajá una persona que esté en módulo los ingresos como los justificamos porque un taxista tiene los tickets no está obligado a llevar registro contable lo que sale por ejemplo para hacer esa actividad cualquier documento admitido válido en derecho ¿qué quiere decir eso? ingresos por TPV por ejemplo cualquier cuenta de Excel manual que el autónomo haga cualquiera porque no estáis obligados a llevar un registro contable vale ok gracias nada un placer ¿alguna pregunta más? perdón las ayudas para la próxima declaración de Hacienda ¿cómo se toma? ¿como un beneficio o como o como una subvención que se ha dado que en este caso muchas veces el que se saca la lotería o que es una cosa regalada va a tener que pagar un 40% usted pregunta si tiene trampa ¿no? sí eso hombre el tema de las ayudas no puede ir como facturación sería en la parte de subvenciones de la declaración de la renta no va como ingresos de explotación de la actividad sino por la parte de subvención ¿tiene alguna duda? creo que sí tributa pero sí que hay que pagar ¿no? sí, sí sí tributa sí, sí sí tributa pero se declara como en este caso como beneficio o como un regalo subvención donaciones o legado subvención es decir sí tributa tributa sí pero ¿qué cantidad? el 40% ¿cómo pasa cuando usted gana la lotería? no, 40% no ¿o cómo es? porque es un regalo ¿no? o sea en este caso no es un regalo sino te dan una subvención porque tú justificas unos gastos eso es a lo que yo me refiero José Cristóbal como cualquier subvención te va tus ingresos el cálculo que hagas tú de relación de renta en el sistema en el que esté será un ingreso mate en vez de cómo salga Adai tú eso es lo tuyo eso es lo tuyo dino dino dile a este señor cuál es el porcentaje buenas tardes tributan sí tributan y dependerá del del gravamen en función del nivel de renta que tenga cada uno se integran en la base imponible general y la base imponible general depende de los ingresos que tengas puede llegar a tributar el 48% por una subvención o el 12% en función del volumen total de tus ingresos no va a la base imponible del ahorro que serían todas al 19% sino a la general es decir que pero va con es decir en este caso con los gastos y beneficios de la empresa ¿no? exacto algunas van directamente en las casillas donde uno declara su rendimiento de actividad económica otras se integran en un apartado de ayudas y subvenciones de la base imponible general pero se suman al final unas y otras ¿vale? hay que ver si son derivadas del ámbito de la actividad o si es una ayuda pública o una subvención cualquiera ¿no? aún así cualquiera de las dos van a la base imponible general y en función de lo de lo grande que está la empresa o sea que podemos recibir tú y yo la misma subvención y tú pagar más que yo por el mismo importe pues nada gracias gracias ¿alguna duda más? ¿por aquí? ¿nada más? bien pues gracias por acompañarnos espero que sí que aquellos que aquellos que no sigan por las redes sociales a través del facebook del ayuntamiento continuamente está precisamente el anuncio de ata este señor que está ahí sale explicando todo y el número de teléfono importante porque como lo ha dicho el compañero antes es decir hay una línea de teléfono exclusiva para los autónomos y las pymes del municipio de Mogán que para eso hemos firmado el ayuntamiento de Mogán con ellos ese acuerdo ¿vale? entonces aprovechense de eso porque ya han visto que lo que he dicho en el inicio de mi intervención muchas veces las asesorías fiscales o laborales a veces están un poquito perdidas entonces ellos son los que realmente tienen el conocimiento real y completo de lo que ustedes están preguntando aquí entonces es gratuito no le va a costar nada es para nosotros exclusivamente el municipio de Mogán y aquellos que también han estado aquí que son de San Bartolomé y bueno y que está a disposición de ustedes en el horario que le han dicho de 9 a 5 de la tarde ¿vale? así que bueno intentar a otros compañeros que no han podido venir también darles la información para que se animen y hagan cualquier tipo de cuestiones ¿vale? muchas gracias gracias a todos por venir gracias alcaldesa señores será hasta la próxima hasta que ustedes quieran buenas tardes